Hola, bienvenido a Vida Homeschool. Qué bueno que estás nuevamente acá con nosotros. Este es el segundo vídeo de una serie de vídeos acerca de Villa Upress. En el vídeo anterior te conté sobre la invitación que recibí de parte de Villa Upress a la primera cumbre hispana llamada Cimientos que ellos organizaron. En ese vídeo también te conté sobre lo que aprendí y los recorridos que tuvimos para poder conocer de qué forma son elaborados los libros de la diferente currícula de Villa Upress. Desde el inicio con los escritores hasta la distribución a los compradores, también te conté sobre las organizaciones que asistieron y los servicios y productos que ellos ofrecen para padres homeschoolers. En este vídeo te voy a compartir mucha información sobre Villa Upress, sus productos y servicios y voy a hacer una mini revisión de materiales que tengo a la mano para mostrarte. Antes que nada quiero aclarar que este vídeo no ha sido patrocinado por Villa Upress. En ningún momento se me ha pedido que haga este vídeo para ellos hablando de sus productos. Aprovecho también para invitarte a que te suscribas a nuestro canal, que compartas nuestros vídeos y que nos hagas tus comentarios al respecto de cada vídeo, lo que piensas, ideas, aportaciones, etc. Recuerda seguirnos en Instagram y Facebook y visitar nuestra página en VidaHomeschool.net y nuestras tiendas en Etsy y Teachers Pay Teachers. Para poder empezar a hablar sobre Villa Upress, necesitamos hablar sobre su historia. Villa U significa Bob Jones University. La universidad fue establecida en 1927 por el evangelista Bob Jones Sr. Durante sus viajes, el Dr. Jones vio la necesidad de afianzar la fe cristiana en jóvenes universitarios y por eso fundó la universidad. Su misión fue establecer un centro de entrenamiento para cristianos alrededor del mundo que pudiera ser distinguido por su excelencia académica, estándares de conducta refinados y oportunidades para apreciar las artes visuales donde Cristo fuera el centro de toda conducta y pensamiento. El primer campus de la universidad fue en County Bay, Florida y abrió con 88 estudiantes. En 1933 se trasladó a Cleveland, Tennessee. En los años 70s, Villa Upress fue fundada con el nombre de University Press para promover materiales teológicos, pero en 1974 imprimieron su primer libro de texto para secundaria titulado Physical Science for Homeschoolers. Cuando se dio el movimiento de homeschool acá en los Estados Unidos en los años 80, Villa Upress decidió empezar a vender sus publicaciones a familias homeschoolers y ya para 1988, Villa Upress era la proveedora de libros de texto para familias en todos los Estados Unidos. Dos ramas de Villa Upress produce libros para niños que incluyen novelas, estudios bíblicos, así como libros de teología, comentarios, disertaciones y otros recursos cristianos. Hoy, Villa Upress tiene una línea completa de libros de texto y materiales para aprender a distancia para grados de preescolar hasta doceavo grado. También ofrece servicios de aprendizaje a distancia y examinación para homeschoolers, clases en video, asesorías para homeschoolers, planificador en línea y más, sirviendo a alrededor del 30% de la población homeschooler en todos los Estados Unidos. Como te comenté, fui invitada a esta primera cumbre que Villa Upress organizó con la colaboración de HSLDA y quiero contarte un poco más de lo que hicimos en ese viaje. Fue un viaje muy bonito porque tuve la bendición de conocer a varias personas que son líderes en sus estados y están trabajando en ayudar a la comunidad hispana homeschooler. En general, nos compartió su visión y cómo la incluyen dentro de los libros de texto. Nos hablaron sobre sus valores cristianos y cómo han podido incluirla orgánicamente dentro de su contenido. Además, nos explicaron con detalle de qué manera ellos llevan a cabo el proceso de crear un libro de texto hasta que se encuentra disponible para la venta. Villa Upress cuenta con un grupo de escritores que se encargan de escribir el contenido del libro o bien refrescar el contenido de libros de texto que ya se tienen a la venta. En la práctica, todo el proceso de un libro de texto junto con la guía para el padre y el cuaderno de trabajo puede tomar hasta dos años en desarrollarse. BJU también cuenta con grupos de editores, artistas y diseñadores que están constantemente trabajando para mantener la calidad de sus contenidos. Es increíble todo el detalle que se necesita para que todos los productos se hagan con la misma calidad. A continuación, te muestro algunos de sus libros y también vamos a hablar sobre los servicios que BJU ofrece a toda familia que desea utilizarlos. Iniciamos con sus libros de texto. Tengo que decirte que aunque conocía un poco del currículum de BJU Press, ahora que tuve la oportunidad de ver de cerca el material, me gustó mucho su calidad. Las ilustraciones son de gran calidad al igual que los materiales. El currículum de una materia usualmente incluye el libro de texto, el manual para el padre o maestro y el cuaderno de trabajo del alumno, pero también puede incluir CDs con las clases en video, libros con figuras y pruebas o exámenes. Este es obviamente un currículum cristiano cuyos valores van entrelazados en el contenido. El catálogo del libro de texto de BJU es muy grande y cubre grados desde preescolar para tres y cuatro años hasta doceavo grado y cubre las materias de biblia, inglés, escritura, gramática, caligrafía, estudios de patrimonio que incluye geografía, cultura y política, literatura, matemática, vocabulario, ortografía, lenguas extranjeras como español, latín y francés y materiales extra para elegir. BJU Press ofrece la opción de cursos en video que puedes usar junto con los libros de texto o solamente las lecciones en video. Junto con los cursos en video te ofrecen la opción de libros de texto físicos o libros electrónicos, acceso a Homeschool Hub y calificación automática de exámenes y pruebas cortas a partir de quinto grado. Justo en el recorrido que participamos pudimos ver de cerca la calidad y profesionalismo en que estas clases son preparadas, grabadas y editadas. Las clases en video son diseñadas por maestros calificados con experiencia real en salones de clase. Exámenes y productos BJU Press ofrece el servicio de exámenes a distancia y en persona tanto para niños en primaria y secundaria como para estudiantes de universidad. Para los exámenes tienes una variedad de diferentes pruebas que han sido aprobadas por el gobierno de los Estados Unidos. En cuanto a otros productos, BJU Press cuenta con dos imprentas adicionales que vende diferentes títulos de literatura cristiana, libros electrónicos, videos y kits de ciencia. BJU Press es una editorial muy completa. Dentro del apoyo que ofrece a los padres homeschoolers se encuentran videos de orientación para padres que se inician en homeschooling o bien padres que se inician en el uso del currículum de BJU Press. También tienes acceso a planificaciones de lecciones gratuitas y acceso a Homeschool Hub, que es una plataforma muy versátil que te explico a continuación. Homeschool Hub. Homeschool Hub de BJU Press te da acceso gratuito a varios recursos de homeschool que son de gran valor. Te da acceso a materiales de apoyo, así como a herramientas de planificación y registro para mantener tu homeschool organizado. En el Hub te vas a encontrar archivos de ayuda para padres, además de acceso a los cursos más nuevos, planes de lecciones generales, así como asignaciones para todo el año, registro de notas y reporte de las lecciones completadas y las notas que nuestros hijos han obtenido. El uso de Homeschool Hub es totalmente gratuito y lo puedes usar sin comprar los productos de BJU Press, pero obviamente trabaja mejor cuando lo usas junto a la currícula de esta editorial. La plataforma se puede usar desde tu computadora o desde tu celular. The Academy of Home Education. BJU Press ofrece a las familias homeschoolers la oportunidad de certificar los estudios de nuestros hijos. Este servicio está destinado a dar un poco de descanso a los padres en cuanto al registro de homeschool y a las legalidades para que sus hijos se gradúen con certificación que les puede hacer mucho más sencillo el ser aceptados en diferentes universidades. The Academy of Home Education adicionalmente lleva a cabo una ceremonia de graduación para celebrar juntos los éxitos de los estudiantes. Te quiero mostrar un poco la calidad de un par de materiales de BJU Press. El currículum es de muy buena calidad. Su contenido es revisado cada cinco años y actualizados constantemente. En cuanto a los precios, en su catálogo podemos encontrar un currículo empacado, o sea, completo para kindergarten, es decir, niños de cinco años, que puede ir desde casi 400 dólares por todos los libros y cuadernos de trabajo hasta casi 650 dólares por las clases en vídeo o en DVD. Aunque los precios del currículo son altos, hay que recordar que BJU Press es, si no el primero, uno de los primeros currículos para homeschool en los Estados Unidos, además de mantenerse entre los más usados en todo el país, y eso puede ser una razón por la que muchas familias invierten en este material. Si quieres conocer más sobre BJU Press y sus opciones de currículo, puedes ir a su website o si vives en Carolina del Sur, puedes visitar su librería en Greenville. ¿Te gustó este vídeo? Por favor compártelo con otros padres de familia. Esa es una de las formas en que puedes ayudar no solamente a nuestro canal, sino a más familias a tener acceso a diferentes recursos e información sobre homeschool. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en Facebook e Instagram. Que nos visites en vidahomeschool.net y en nuestras tiendas en Teachers by Teachers y Etsy. Gracias por tu sintonía. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo de Vida Homeschool. Bye!